Para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, Algeciras contará con 139 mesas repartidas entre los cuatro distritos en los que se divide la ciudad. Será en total 42 los locales electorales, los mismos que en las pasadas elecciones generales. Los ciudadanos con derecho a voto en Algeciras en estas elecciones son 89.920, según se desprende del censo. Esta cifra supone un incremento de 372 votantes sobre los anteriores comicios del 28 de abril. Para componer las mesas se seguirá el sistema de sorteo a través de un programa informático y se nombra para cada una de ellas un presidente, dos vocales, dos suplentes de presidente y cuatro suplentes de vocales. A los presidentes se les exige formación mínima de bachillerato o similar. Una vez configurada se dará traslado de esta información al presidente de la Junta Electoral de Zona.